¿Qué es lo que vamos a hacer el día lunes? Sí, lo que vamos a hacer el día lunes, en el Día del Medio Ambiente Mundial, es una plantación de árboles, que ya las tenemos conseguidas. Y bueno, estamos invitando también a alumnos de la Escuela 99, la Escuela 49, también estuvimos en el Liceo, invitando a los alumnos que nos quieran dar una mano para hacer una plantación sobre la calle Morquio, allí donde ustedes ven no hay ningún árbol en estos momentos. Y bueno, la idea también es hacer alguna otra mejora, como ustedes ven, se ha ido mejorando un poco más la plaza, y bueno, siempre con el proyecto de que la plaza tenga una comisión de apoyo, que para nosotros eso es fundamental. Focalizado un poco el tema del día del medio ambiente en eso, en otros años se han hecho plantaciones, pero como tú decías, poniendo especial foco aquí en la plaza de deporte. Nosotros estamos poniendo énfasis en la plaza de deporte, así como ahora estamos trabajando en el proyecto del Parque Clausoles, creemos que este es uno de los lugares más lindos que tiene libertad, la plaza de deporte, el Parque Clausoles, y bueno, ahí es donde tenemos que enfocar, es donde tenemos que trabajar, y por eso también convocamos a la población que quiera estar el lunes, las 10 de la mañana, para plantar árboles, también rellenar algún pozo, acondicionar el terreno, y bueno, tratar de formar esa comisión que nosotros queremos que se forme, de apoyo a la plaza de deporte, y bueno, poder cambiar un poco la cara que tiene ahora esa sede, esa infraestructura que está toda rayada, toda pintada, que la podamos acondicionar y pintar, ya el otro día estuvimos con los chiclines del Interagli, dijimos que lo pueden ir pintando ya para por lo menos borrarlo, y bueno, trabajar en esta plaza que necesita de todos para poder tener un cambio. ¿Se ha coordinado todo eso, Sergio? ¿Se ha consultado y está de acuerdo, digamos, el Ministerio de Deporte, que es en realidad el propietario del lugar? Sí, nosotros ya lo hablamos con Miguel Blasco, que es el encargado que tiene, comunitario, que tiene la asesoría de deporte del Gobierno Nacional, para él es fundamental también, y me preguntó la idea de... Le preguntamos nosotros la idea de una comisión de apoyo, y le pareció espectacular la idea, y bueno, incluso sería refrendada, sería apoyada por el Ministerio de Deporte, ¿no? Así que es fundamental que la población se apodere de la plaza y que podamos cambiar la imagen que tiene en estos momentos, ¿no? Has hecho el llamado públicamente varias veces, ¿no? ¿Ha habido personas interesadas que se han acercado a querer comenzar a trabajar en esta comisión? Sí, sí, ya te digo, los chiquilines interesados están dispuestos, incluso tenemos alguna pintura también media donada, y bueno, también estamos en una época media de mucho frío para venir a pintar, pero seguramente nos estamos preparando para que en la primavera pueda haber un cambio importante dentro de la plaza, ¿no? Así que algún vecino que nos esté viendo que quiera apoyar la plaza de porte, alguna agrupación, también lo esperamos allí en el municipio, lo esperamos el lunes para ayudar a acondicionar un poco este lugar, ¿no? Va a ser una fila importante de árboles por lo que vemos, ¿no? ¿Qué tipo de árbol se va a plantar? Pensando, me imagino, también en que crezca ordenado y que en un futuro sirva para sombra también. Sí, tenemos unos cuantos fresnos, tenemos ibirapitá, tenemos algún roble, hay unos cuantos árboles. La idea no es la cantidad de árboles que plantemos, sino la importancia de plantar los árboles que después se puedan mantener y que la gente no se los lleve. En una época habíamos plantado árboles y se llevaron hasta los tutores. Bueno, esa es la idea de que la plaza la empecemos a cuidar entre todos. Y bueno, tenemos la posibilidad de todo aquel que quiera venir y plantar un árbol en la plaza, nosotros le ayudamos también a hacer el pozo, le ayudamos también a plantarla y creo que eso es algo muy importante para toda la comunidad, un lugar que la gente lo quiere y que está muy venido a menos y que nosotros queremos que tenga un cambio, un cambio, pero bueno, ¿no? Y bueno, y también, ¿no?, previo a lo que se cedía al medio ambiente, reflexionar sobre este tema, cuidar el medio ambiente, quizás reiterar cuáles son algunas de las preocupaciones desde este punto de vista que hay en la zona. Sí, nosotros hemos estado trabajando últimamente con el tema de la recolección de basura y como ustedes vieron, se hizo un trabajo muy importante allí en el depósito transitorio de basura, atrás del camino cementerio. Ahora estamos sacando precios para hacer una licitación para alambrar ese predio, son 280 metros lineales de alambrado que se van a poner, se van a poner cartelería, portones, para que la gente lo pueda cuidar. Estamos trabajando también en el tema de la red de municipios de la Cuenca de Santa Lucía, en el día de mañana tenemos una reunión en Paso Severino también, convocada por la directora de áreas protegidas, y bueno, estamos trabajando en todo lo que sea medio ambiente, se está haciendo un trabajo muy importante en las piletas de decantación de OCE. Tenemos la idea también de poder ver algún predio que haya allí cerca a las piletas para poder, de una vez por todas, cambiar las piletas del lugar. Esa es una reunión que tuvimos ayer con la gente de OCE y con el intendente, y bueno, andamos atrás de eso. Y si tenemos la suerte de poder conseguir ese predio, en poco tiempo más vamos a tener no solamente el predio, sino vamos a tener solucionado el tema de las piletas y vamos a poder también habilitar los fraccionamientos como las cooperativas que ahora están trancadas y podamos también mejorar lo que es todo el saneamiento de libertad.